Hoy tengo que enseñaros esto, y este es probablemente el gráfico más importante ahora mismo, si estás en el mercado, ya que esto nos muestra cuál va a ser el próximo cambio de tendencia importante. No es lo que la mayoría de la gente piensa. Voy a repasar un montón de gráficos, hoy voy a repasar lo que ha comunicado la FED, así como lo que creo que va a ocurrir muy pronto. Asegúrate de quedarte y verlo desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y para Bitcoin no ha pasado mucho. Desde que caímos a la caja naranja ayer tuvimos una gran subida, empezamos a consolidarnos a la baja otra vez, hemos tenido una pequeña caída aquí y encontramos otra subida que nos llevó casi al borde de la caja naranja, tuvimos una pequeña subida aquí. Así que seguimos consolidándonos dentro de este rango, según lo previsto. Así que nada ha cambiado. Quiero hablar un poco de los mercados tradicionales porque estos, por supuesto, van a abrir hoy por la tarde, el de futuros. Así que esto es definitivamente algo a lo que hay que prestar atención. Podéis ver cómo terminamos el viernes, encontramos soporte de la línea naranja justo aquí, tuvimos un rebote y la pregunta es si este rebote va a continuar al alza o si vamos a tener un dead cat bounce, un rebote de gato muerto y empezamos a consolidarnos a la baja. Estas son algunas cosas clave a las que hay que prestar atención y, por supuesto, también nos mantendrán informados al respecto. Pero también el índice del dólar. Podéis ver que desde la ruptura de la caja naranja y la línea roja aquí tuvimos una caída significativa en el DXY, el índice del dólar. Y, bueno, ya visteis la caída. Cuando el índice del dólar baja, significa que el dólar está perdiendo fuerza, lo que significa que los activos en general tienden a subir. Y también a la inversa, cuando el índice del dólar sube, tiende a significar que los otros activos bajan. Así que existe esa correlación inversa. Después de encontrar, de tener esta caída aquí, bajamos en el índice del dólar, encontramos apoyo, soporte y entonces tenemos que este índice se está fortaleciendo. El dólar se está fortaleciendo. Lleva intentando dos semanas enteras, intentando romper por encima de esta caja naranja al alza aquí en la subida. Después de dos semanas consiguió hacerlo. Es en lo que estamos ahora mismo. Así es como terminamos con la fortaleza del dólar el viernes. Y ahora la pregunta es, mañana, el lunes, cuando esto se abra, ¿vamos a ver una continuación o vamos a ver potencialmente un rechazo desde este punto? Yo creo que lo más probable es que veamos algún tipo de reacción, ¿vale? Vamos a tener algún tipo de reacción. No creo que vayamos a romper a través de esta, inmediatamente, quizá bajemos aquí esta caja naranja otra vez, antes de tener potencialmente otra subida. Pero bajar aquí significaría probablemente para los mercados tradicionales que seguirían subiendo lo que está en línea con el nivel de soporte aquí mismo y para Bitcoin para que siga subiendo un poco también. Porque también está en línea con el soporte de la caja naranja de aquí. Pero todo depende de estos tres gráficos. El DXY, ya veremos cómo reacciona cuando se abra. Esto es clave. Y también, por supuesto, tenemos que seguir vigilando los mercados tradicionales y Bitcoin. La estrategia sigue siendo la misma que he estado explicando durante las últimas semanas. La estrategia sigue siendo la misma. El bot va a tener, bueno, una oportunidad rentable importante aquí. Si vemos algo más de volatilidad, la alza y la baja para Bitcoin. Ahora, hablemos de esto porque ahora la gente cree que la FED podría subir los tipos 50 puntos básicos, ¿vale? Punto 5%. El 27% es lo que cree. Es lo que cree que harán en la próxima reunión. La FED ha estado comunicando esta semana y está siendo un poco más restrictiva, diciendo que lo más probable es que sigan aumentando los tipos de interés. La cuestión es, ahora que la gente considera que la Reserva Federal podría subirlo incluso 50 puntos básicos, lo que hace un par de semanas no era muy probable. Yo diría que el 99% creía que lo subirían 25 puntos. Ahora el 27% cree que lo van a subir 50 puntos básicos. Sí que hay una gran diferencia en el mercado. Esto también es la razón por la que hemos bajado, por supuesto, porque todavía hay más escepticismo en el mercado. Pero quiero enseñaros un gráfico en particular y es este. Este nos muestra el tipo de interés que ha tenido la FED. Y para empezar lo que podéis ver es que desde los años 80, básicamente los tipos de interés solo han ido bajando. Y estos puntos rojos lo que podéis ver es que cuando la FED ha estado intentando subir el tipo de interés, siempre ha roto algo, ¿vale? Cuando han intentado subir el tipo de interés, siempre han roto algo en el mercado. Podéis verlo justo aquí. Lo intentan subir un poco y lo van subiendo hasta el punto en que algo se rompe. Así que, bueno, no conozco la mayoría de estos crashes, para ser honesto, pero sin embargo estos fueron los efectos de la FED, ¿vale? Subiendo los tipos de interés aquí mucho. Podéis ver otra crisis. Tienen que reversir. Tuvieron que dejar de subir los tipos de interés. Los tenemos aquí, en 82. Subieron mucho. Otra crisis. Tuvieron que recordar los tipos de interés hasta el punto anterior, incluso más bajo. Tenéis el crash del 87 cuando intentaron subir los tipos. ¡Bum! Tuvieron que empezar a bajarlos otra vez. Ya veis que siempre dicen que van a subir los tipos de interés hasta el punto en que algo se rompe y entonces empiezan a entrar en pánico recortando los tipos. Y esta es la razón por la que hemos estado básicamente a tipos de interés cero durante un tiempo muy prolongado. Así que la cuestión es ¿qué va a romperse ahora mismo con la economía? Podéis ver que estamos en tipos de interés bastante elevados. Es decir, estamos casi en los mismos niveles que en el crack de 2008. También en laburbuja.com, justo aquí en el 98, 2008, 98, nos estamos acercando a estos niveles. Así que lo más probable es que no suban por encima de estos niveles, pero incluso aquí podéis ver que algo se rompió cuando lo subieron tanto y entonces empezaron a bajar los tipos de interés. El dinero gratis empezó a entrar de nuevo en el mercado. La impresión de dinero se volvió loca y los mercados subieron debido a ello, por supuesto. Y recordad, vale, no sabemos lo que va a hacer la Fed ahora mismo. Además, en términos de regulación, no sabemos lo que va a salir de todo esto. De hecho, Gary Gensler salió y dijo que básicamente todo lo que no sea Bitcoin debería clasificarse como valor, una security. Así que siempre tienes esa incertidumbre en el cripto desde el punto de vista de la regulación. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Cómo van a regularlo? ¿Van a hundir el mercado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Siempre tenemos, por supuesto, las instituciones que ahora mismo, si te fijas en Coinbase, el 86% del volumen procede de instituciones y solo el 14% de inversores minoristas. ¿Qué significa esto? Pues hay mucha incertidumbre en el mercado. Sí, pero si vas a esperar a que haya certidumbre, si vas a esperar al 100% de certidumbre en el mercado, la oportunidad siempre desaparece. Por eso podemos ganar dinero en el mercado cripto ahora mismo, porque existe esa incertidumbre. Existe incertidumbre con la economía, con los tipos de interés, con la regulación, con todo esto. ¿Qué pensarías si hubiera un 100% de certidumbre en el mercado cripto? ¿Cuánto crees que sería? Si ahora mismo el 86% procediera de las instituciones, imagina cuánto sería... A ver, serían 125.000 millones de dólares. Imagina cuánto más volumen provendría de las instituciones cuando, si tuviéramos claridad, ¿vale? Se volvería completamente loco. Pero también es entonces cuando desaparece la oportunidad. Cuando tenemos el salvaje oeste, tenemos estas incertidumbres, aquí es cuando podemos ganar dinero, que lo hemos estado haciendo de forma constante durante los últimos años. Solo quería señalar esto. Si estás esperando un 100% de certeza, si quieres tener una apuesta 100% segura, entonces el cripto no es para ti. Entonces deberías ir quizá... No hay nada que tenga un 100% de certeza en ningún mercado, ¿vale? Pero ya sabéis lo que quiero decir. El cripto es volátil. El cripto tiene estas incertidumbres. Pero también por eso somos capaces de ganar tanto dinero en el espacio cripto, ¿vale? Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.